¡Muy bien! Continuidad, ya lo recibimos y saludamos a nuestro compañero Quique de María. ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué tal? Primero decir feliz cumpleaños a Cristian Rossi y después saludar a todos, a la audiencia también. Bueno, contanos un poco en la apertura del bloque, ¿qué traes en materia informativa? Se sabe que por estas horas hay clientes o usuarios de la autopista, ustedes estuvieron hablando con el tema, que están pidiendo que le levanten la barrera sin pagar por, hay una razón de peso, no hace falta explicarlo mucho, no está en condiciones de ser transitada y menos pagando la autopista en los tramos, sobre todo en muchos tramos de Rosario Cañade Gómez, lo conocemos de memoria. Tenemos un video que ha mandado el doctor Luis Rossini, se hizo levantar la barrera, pero no es el único caso, ha habido otros. Bien. Yo creo que cuando la... Primero vamos a empezar con la proyección de... Del video. De esta filmación donde está la voz también, diciéndole levantarme la barrera y otras cosas, y ahora lo vamos a ver y después vamos a hablar con el doctor Luis Rossini, creo. Bien, vamos a ver. Hola, buen día. No pago por el estado de la ruta, doctor Rossini. Gracias, mi amor. Eso decía, le van a levantar ya la barrera sin problema, no tuvo que... Unos bocinazos. No tuvo que discutir mucho, y porque un poco hay algo que muchas veces no se sabe. Esto es así. Cuando corresponde, no tenés que discutir tanto y quedarte tranquilo, y ahí te la levantan, porque no... Le demora dar un poquito al levantar. Sí, no, no, siempre se demora, siempre hay un intercambio de palabras, una demora, pero ahí está, ahí levanta la barrera. Y ahora sí, si me escucha el doctor Luis Rossini, vamos a hablar un poquito con él, porque aparte hay una acción que le está iniciando desde el estudio Rossini Pirchi hace unos meses. Doctor Luis Rossini, ¿me escucha o buen día? Sí, buen día, y que saludo a la mesa y a todos, ¿sabes bien? Bien, Luis, a ver, vamos por parte. Ahí veíamos que no renegó mucho para que le levanten la barrera, sabemos que hay otros usuarios que también lo están haciendo por estas horas. Sí, nosotros hace 15 días puntualmente, que no estamos dando mal peaje todo el estudio. Además, le corresponde porque el peaje, por un servicio que no se está prestando, al principio, bueno, era toda una discusión, había que quedarse como 5 minutos ahí, hasta que venía un superior y habilitaba, y ahora ya lo están haciendo en forma automática, o sea, te hacen demorar 15, 30, 40 segundos, según el empleado que te toque, la voluntad que tenga y tienen que cargar en una computadora, o sea que también le lleva unos minutitos porque cargan, tienen un cerijo y no sé qué cosas, me explicaron como para demostrar que no se paga por el estado de la ruta, ¿no es cierto? Independientemente de esto, que es una cuestión de hecho, jurídicamente estamos presentando... Creo que lo que estaba tratando de explicar el doctor Rossidi es que... Sí, recuperamos la comunicación. Desde recuperamos la comunicación, vamos un poco poniendo en tema, digo, desde el estudio están llamando a quien quiere firmar el poder para hacer este reclamo, que no se cobra hasta que no se arregle autopista. Digo, estuvimos tocando un tema relacionado, que es Ruta 9, porque también es legal que, además de que la autopista tiene que estar en buen estado, tiene que haber una ruta alternativa, en condiciones, Ruta 9 no lo es, la vieja Ruta 9. Al menos, acá vamos a tratar de acomodar el microfonito. ¿Está Luis Rossidi en línea? Sí. ¿Doctor? Hola. ¿Sí, ahí me escucha? Ahí me escucho bien, se cortó, sí. Explíquelo de la acción que están llevando a cabo de punto de vista jurídico y colectivo, doctor, desde su estudio. Hay una demanda colectiva que nosotros le tomamos los datos a todos los ciudadanos de Cañada y de la zona que son usuarios del corredor de la autopista Rosario Córdoba, y estamos agregando a la medida que se van sumando al estudio, tienen que llevar los datos, luego hay una semana aproximadamente con fotocopia del DNI, se le incorpora la demanda colectiva y ahí se está solicitando una medida cautelar que ordene el no pago del servicio hasta el no arreglo de la autopista. Habíamos hecho con usted, doctor, una nota cuando usted empezó a convocar a usuarios, a ciudadanía en general, y decíamos, bueno, vamos a refrescar en virtud de que el estudio Rosina y Pirchi hace esto porque a quien vaya a firmar y se acople al trámite, ¿esto es sin costo, doctor? Sí, completamente, sin costo. Ajá. ¿Qué lo impulsa al estudio Rosina y Pirchi? Refresquenme un poco. No lo entiendo bien, perdón. ¿Qué lo impulsa al estudio? ¿Qué lo motiva más allá? Porque en este caso, obviamente, también está su interés personal. Sí, está bien, pero nosotros tenemos muchas acciones, no solamente esta, muchas acciones que hacemos pro bono, es decir, sin cobrar, porque nos parece que hay gente que no lo puede pagar, obvio que no lo hacemos todo el tiempo porque si no podríamos tener trabajo, el trabajo pago se mezclaría con el trabajo no pago, pero digamos, hacemos 3 o 4 acciones por año, por año, no pagas, o porque el cliente no puede pagar y nos parece que se merece una defensa, o, como en este caso, que creemos que la única forma de evitar un desastre, un accidente colectivo ahí, va a ser justamente que reparen la ruta, ¿no? Doctor, vimos cuando usted recién enfrentó la situación en la cabina de peaje y finalmente, más allá de los segundos que demoró, bueno, levantaron la barrera sin problema. Supongamos que se le niega a algún usuario, no, no le levanta y persisten en esa actitud, ¿cuál es la acción que debe tomar el usuario en este caso? Bueno, el consejo que nosotros le damos es que, en la medida que no tengan un gran apuro, que se queden allí hasta que le levanten la barrera. Creo que es imposible lo que usted me plantea hoy porque creo que ya ha tomado una decisión administrativa la gente del peaje de que no lo van a hacer a eso, pero para el caso hipotético que ocurriera, el consejo sería de que lo filmen absolutamente todo, que filmen la situación desde que hacen el reclamo para pasar sin pagar hasta que no lo dejan, que filmen todo con un celular, si van con un acompañante o la misma persona que maneja, que está con el auto detenido, ¿correcto? Que lo filme y que lo lleve al estudio jurídico. Perfecto. Doctor, más allá de esta acción, que también usted la recomienda, porque evidentemente si lo hizo es porque lo considera que es legítimo e incluso legal, entonces también se convoca a la gente a su estudio, quienes quieran hacer la acción esta conjunta. Sí, sí, por supuesto. Eso nosotros, bueno, ya ahora lo estamos cerrando al tema porque ha venido muchísima gente, pero sin perjuicio que todavía por una semana más vamos a recibir, después ya no porque si no va a ser una demanda colectiva muy grande, ¿no es cierto? ¿Cuántos aproximadamente, doctor? ¿Tienen número más o menos aproximado de la gente que ya ha ido al estudio? Sí, arriba de 70 personas. Ah, 70 aproximadamente. Bueno, nosotros estimábamos con Diego, con 12, que ya hay una demanda colectiva interesante, ¿no es cierto? Ahora estamos estudiando, que no lo hemos terminado de estudiar, porque pensamos que además se ha cometido un delito en sede penal, ¿no es cierto?, para hacer una denuncia por parte de los responsables de la empresa. Pero bueno, lo estamos terminando de estudiar, no lo tenemos definido. Bien, doctor, le agradezco mucho... En ese caso, perdón, la denuncia la haría yo en forma personal, sin involucrar a nadie, no tiene nada que ver con la demanda civil, ¿no es cierto? Sí, sí, lo que usted está convocando a la gente es para sumarse a la demanda civil. Le agradecemos mucho este contacto, doctor. Muy bien, gracias a ustedes. El doctor Luis Rossini, a ver, porque más allá de que son temas asociados que no se confundan, una cosa es la ruta alternativa, lo que hoy ustedes presentaban con la presidenta del consejo y todo el bloque judicial que presentó, a ver, no cobren el peaje hasta que no cerre la ruta 9. Pero hay otra cuestión, así la ruta 9 fuera un billar, como decía bien Pablo, no, yo estoy pagando por esta ruta, la ruta que es la autopista, no, la quiero sana, porque para eso pago. Exacto. Y después también recordemos que no tenemos pocos accidentes. No podemos cuantificar cuántos de esos accidentes se produjeron por el mal estado de la calzada. Es simple. En mi parecer, por el efecto de presión que empieza a surgir, es más probable que se arregle más rápido la autopista que la 9, lamentablemente. Bueno, hay una cuestión, como decía Pablo, la 9 ya es de la época de las cavernas que no se arregla. Por eso. Entonces, parece que es algo imposible arreglar la ruta 9 porque, claro, a ver, el Estado, lo decía bien Pablo, quiero reafirmar esto, el Estado siempre es el responsable, después tendrá el poder concedido, pero tiene el poder concedente en el caso de la autopista, tiene que controlar y obligar a cumplir o, bueno, habrá que tomar acciones de parte del Estado, usted no puede seguir con esta concesión. De hecho, es una posibilidad que hubo en autopista a Santa Fe. La ruta 9 la tiene que arreglar directamente el Estado Nacional, contratará, llamará a licitación. No hace ninguna de las dos cosas, concretamente.